Bueno, yo soy el Dr. Hendrix de Somos Dental. Yo les quiero hablar de una condición que se dice el diente negro. El diente negro es algo que en un momento que se pone poquito más oscuro un diente, eso significa que hay un problema con el diente y se muere el nervio dentro del diente. Al momento de morir el nervio se hace a causar más problemas con el diente. Se causa infección, se causa que el diente se puede poner flojo y al momento de causar problemas así se pone poquito más oscuro el diente. Al tener un diente más oscuro significa que la infección ha empezado en el diente. Lo que se necesita pasar con un diente así es que necesita una endodoncia. La endodoncia es necesario para quitar la infección en el diente. Luego de hacer una endodoncia con un diente que está más oscuro se pone una corona. La corona se pone para que se vea bien el diente y para que esté muy fuerte luego de hacer la endodoncia. Si tiene cualquier otra pregunta o duda nos puede llamar o visitarnos en SomosDental.com Así es. Así es. Gracias.